Querida comunidad educativa, les saluda José Lín Zárate Giraldo, rector de la Corporación Educativa Indoamericana. Les envío un caluroso saludo desde casa, también unido a esta cuarentena por la vida. Nos encontramos en un momento difícil de crisis, de cambio, en donde debe primar la solidaridad, el bien común, el amor por la familia y el bienestar de cada uno de nosotros. Deseo informarles sobre algunas decisiones que hemos debido tomar de acuerdo con las nuevas disposiciones del gobierno y de la aeronáutica civil. Quiero contarles que aunque algunas personas están en disponibilidad de trabajar, decidimos que todos nuestros empleados se fueran para sus casas, disminuyendo la posibilidad de contagio y así evitando poner en riesgo a cada una de sus familias. También se tomó la decisión de adelantar un valor del sueldo a todos los empleados que ganan menos de dos salarios mínimos, para que pudieran hacer las provisiones necesarias para poder iniciar con la cuarentena. A los empleados se les garantizarán todas las condiciones laborales, se les permitió llevarse el computador a casa para iniciar teletrabajo y se aprobó adelantar el pago del mes de abril, desde el día 23 de marzo. Igualmente, pensando en apoyar a los profesores, se les pagará todo el valor correspondiente al mes de marzo, el día primero de abril. Me parece importante hacer referencia a estas decisiones que se han tomado, porque diferente a otras compañías que han cancelado el contrato de muchos colaboradores o han pedido solicitar licencias no remuneradas, nosotros creemos que debemos apoyar a nuestro personal, pues somos una familia que se apoya en los buenos y en los malos momentos. Pueden estar seguros que las decisiones que tomamos son pensadas siempre en mantener el bienestar de cada uno de los integrantes de esta familia indoamericana. De igual manera, se emitieron los comunicados 12 y 13. El primero, informando sobre el acompañamiento y seguimiento que va a hacer la corporación y el área de formación humana, bienestar institucional, a todos los estudiantes que se sientan solos, desmotivados o deprimidos. Es por ello que se ha habilitado una línea para que puedan contactarse y la psicóloga se encargará de asignar el caso a uno de los nueve profesionales con que cuenta la escuela para hacer seguimiento y poder estar pendiente de los estudiantes que lo requieran. También les informo que a diario se estará enviando información sobre el cuidado de nuestra salud física, emocional y una rutina de ejercicios para que cada estudiante la pueda poner en práctica. Esperamos que esto sea reenviado a todos sus compañeros. Se ha habilitado la línea del punto de atención a estudiantes 301-390-4156 para cualquier consulta que tengan del área académica. Se presentarán las directrices correspondientes con todo lo relacionado con el tema de salud, el COVID-19 en el comunicado número 13. Con esta incertidumbre debemos tomar decisiones rápidas, evitando que se perjudiquen estudiantes, profesores y la institución y obviamente no queremos tomar medidas como aplazar el semestre. Desde el día 13 decidimos suspender actividades académicas con el fin de disminuir los riesgos y el día 18 de marzo cerramos totalmente la escuela. Inicialmente, y pese a que vimos muchas universidades y colegios que iniciaron desde el día 16 de marzo, trabajo virtual, nosotros decidimos correr el calendario académico por dos semanas hasta el 27 de marzo, pensando que podríamos retornar a clase prontamente y así terminaríamos el semestre en el mes de junio. Al igual que ustedes, ninguno contaba con que este periodo de tiempo se extendiera y que el Ministerio de Educación tuviese que tomar medidas que nos hicieran replantear el modelo educativo que estamos ejerciendo. El día 16 de marzo, la Aeronáutica Civil de Colombia envía un comunicado a los centros de instrucción acogiéndose a las disposiciones presidenciales y el Ministerio de Salud frente a la prevención de la propagación del virus COVID-19, por medio de la cual pide a los centros de instrucción que se tenga un plan de contingencia para orientar las clases de manera virtual o a distancia a partir del 17 de marzo. Esta semana, el día 25 de marzo, el Ministerio de Educación emite la Directiva 06 para las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano como la nuestra, explicando que después de la declaración de la emergencia sanitaria y con el propósito de facilitar el aislamiento, debíamos tomar medidas fuertes para evitar la propagación del virus. Debido a esto y a la facilidad de transmisión del virus, dice el Ministerio que debe evitarse la concentración de personas en un escenario educativo, por lo cual es necesario que instituciones como la nuestra, de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, diseñen planes que faciliten el desarrollo de los planes de estudio sin necesidad de la presencialidad de los estudiantes. Y lo peor muchachos, nos dicen que debe ser implementada desde la fecha, es decir, desde el día de hoy hasta el día 30 de mayo de 2020 y que existe la posibilidad de que esta medida sea ampliada en el tiempo hasta cuando el estado de emergencia sanitaria haya terminado. Después de conocer esto, hemos hecho varias reuniones de consejo académico con los coordinadores y directivos de la institución. Y el día de ayer, viernes 27, hicimos una reunión con los representantes del curso, con el fin de informarles las diferentes estrategias que vamos a implementar desde el próximo lunes 30 de marzo. Hemos estado buscando diferencias de herramientas que nos permitan hacer apoyo desde casa. Y quiero hacer aquí una claridad muy importante. Mucha gente no cree en la educación virtual, puesto que como la hemos conocido, es una modalidad de aprendizaje en la cual el tutor y el alumno interactúan en diferentes espacios y momentos. Esto permite que el estudiante a través de documentos, materiales y actividades en línea, desarrolle su propio proceso de aprendizaje. Es decir, bajo esa modalidad, el estudiante es autónomo, planifica su tiempo, su ritmo, su dedicación al estudio y no hay comunicación directa. El modelo que nosotros pretendemos implementar es diferente. Hace parte de algo llamado e-learning sincrónico y es una modalidad de aprendizaje en la que el docente y el estudiante se ven, se escuchan y se leen en tiempo real en el mismo momento, independiente a que se encuentren en espacios físicos diferentes. Por lo cual, hay una interacción en tiempo real como en una clase presencial. Tenemos una gran ventaja y es que desde el área de educación continuada, ya se venían haciendo trabajos en el tema de la formación a distancia. Vamos a continuar con el semestre a distancia, así que implementaremos desde el próximo lunes conferencias con los instructores a través de Google Meet y una herramienta llamada Google Classroom, las cuales se pueden trabajar desde computador de escritorio, portátil o celular. Para ese proceso va a ser muy importante el apoyo de las familias. Esto permitirá que realicemos las clases con la mayor normalidad posible, es decir, que tendremos clases en el mismo horario en el cual ustedes lo manejaban habitualmente. Para esto, el Departamento de Tecnología está creando todos los horarios y le llegará a su correo electrónico una invitación a unirse a cada clase. Es decir, que si yo el lunes tenía clase de 7 a 10 de la mañana, tendré igualmente clase de 7 a 10 de la mañana lunes, el mismo horario de clase que teníamos anteriormente. Así, usted debe estar a las 7 de la mañana en el aula de clase creado para tal fin por medio de la plataforma Google Meet. Allí estará el profesor esperándolos, quien hará el respectivo llamado a lista e iniciará dictando la clase, la misma que tenía preparada para la clase presencial. Obviamente, todos estamos en una etapa de aprendizaje. Hemos estado formándonos como instructores y trabajando mucho más, pues no es lo mismo dictar una clase virtual que hacerla presencial. Esto ha exigido a los profesores preparar nuevo material, implementar una nueva metodología y muchas cosas más. Vamos a empezar con una primera semana de clases desde casa del 30 de marzo a 3 de abril. En esta semana se realizará la primera prueba piloto. Saldrán muchas cosas por mejorar que esperamos corregir durante la Semana Santa. Durante esa Semana Santa ustedes no tendrán clase, pero los profesores sí tendremos un trabajo muy fuerte que realizar planeando las próximas sesiones del aula virtual. Continuaremos desde el 13 de abril con formación virtual hasta que el gobierno nos permita volver a reunirnos en las aulas de clase. Esperamos que esto pase lo más pronto posible. Sin embargo, al igual que ustedes, estamos en una etapa de incertidumbre. Para el tema práctico, intentaremos adelantar todo lo posible dentro del aula virtual. Sin embargo, es necesario que cuando se levante este periodo especial podamos reunirnos para realizar el trabajo práctico, principalmente en asignaturas como servicio a bordo para estudiantes del programa TCP y todas las prácticas para estudiantes de los programas técnicos y homologantes. La asignatura de natación queda cancelada por este semestre, al igual que la reunión que teníamos con los padres y estudiantes de último semestre y los ejercicios de evacuación en tierra, evacuación en agua, ditching y también la supervivencia. Sabemos que algunos estudiantes van a tener problemas con la conectividad o están muy lejos con sus familias y no van a poder acceder a la formación virtual. Esos casos intentaremos revisarlos uno a uno en el consejo académico para tomar la mejor decisión, buscando no afectarlos. Sin embargo, los invito muchachos a que trabajemos en conjunto de la mejor manera, debido a que es posible que de pronto tengamos que terminar el semestre de forma virtual e inclusive iniciar el próximo de la misma manera. Agradezco todo su apoyo y colaboración. Solidaridad. Solo unidos como familia podemos superar esta crisis. Sabemos que podemos contar con ustedes. Intentaremos continuar con nuestras actividades académicas. Regresaremos cuando el gobierno lo indique. Por favor, cuídense y cuiden a sus familias. Que Dios los bendiga.